Hoy hemos venido a esta vega de San Mateo para descubrir lo que nos ofrece un nuevo huachinche que se llama el manicomio. Estamos aquí haciendo la cola debajo de lluvia y todo porque es muy demandado, así que por supuesto quédate que te muestro todo lo que nos ofrece. Ya abrieron, menos mal porque aquí con la lluvia esta grabaremos el vídeo pero terminaremos enfermos. Miren las colas, un consejo sano que les doy es que hagan reserva o vengan temprano como yo. Esto abre a la una y solo son los viernes, sábado y domingo. Es grande, no es pequeño. Una información importante, aquí en la terraza si vienen con su mascota pueden comer también. Y eso que ya abrió hace varios días, pero las colas son inmensas todavía y se tuvo que sentar. La cola es tan grande y después la lluvia, que por suerte ya estamos adentro pero todo esto es un desafío para poder mostrar el huachinche nuevo abierto aquí en San Mateo. Ya también me senté porque hay que esperar que se desocupen las mesas para poder entrar, ya que la reserva no la pudimos hacer. Y claro, nos pasamos toda la mañana grabando aquí en San Mateo el programa de fiesta del próximo fin de semana que ya lo pueden consultar en nuestro canal. Entonces a seguir esperando, pero este gustazo me lo voy a dar. Mientras esperamos, miren todo un detalle para ir picando lo que es aceituna y queso y aquí para degustar vino tinto y vino blanco. Quesito tierno, fresco, delicioso. El vino tinto está rico, pero el blanco, señores, no dejen de probarlo. Está exquisito, semidulce, que rico. Ya tenemos nuestra bebida. Decirles que el menú se encuentra en el salvamantel, pero además hay platos fuera de carta. Vamos a comenzar degustando el pancito con alioli, por supuesto. A ver qué tal este alioli. Cada uno es diferente. Está rico, por dios. Me encanta. Y han traído el primer plato. Aquí le toca degustar al ratón, porque esto es queso asado con gopio, miel de palma y tiene frutos secos. Vamos a degustarlo. Le digo mi expresión. Ya ustedes sacarán sus propias conclusiones. Si está bueno o está malo. Wow, wow y wow. Esto tiene una combinación, una explosión de sabores que es para no levantarse nunca de esta mesa. Me he pedido este plato que se llama churros de pescado y viene con guarnición. Huele súper bien. Vamos a ver qué tal. Qué bueno. Súper rico, recién frito. Me encanta el sabor. El pescado sabe muy, muy rico. Está exquisito. Miren, suelta humito y todo. Súper, súper rico. Súper crujiente. Me ha encantado. Y en este restaurante, el manicomio, nos encontramos con cosas como esta. Léanlas para que vean que al final no estamos tan locos. Y a veces hay que ser un poquito locos también. El siguiente plato que nos hemos pedido es carne fiesta. Le vamos a poner un poquito de limón por encima. Viene acompañada de papas fritas. Vamos a degustar. Nos está atendiendo excelentemente Elías. ¡Yes! Vamos a coger un trozo pequeñito. ¡Mmm! ¡Ay, qué rico! No sé lo que le han hecho, pero sabe diferente a la carne fiesta que he probado hasta ahora. Es carne de cerdo, pero en el fondo se le siente un sabor exquisito. Muy, muy rica. Además, súper suave. Ya las he probado las papas, que también están muy buenas. Así que también excelente este plato. ¡Ojo, señores! Es demasiada comida. Ya ustedes vieron lo que pedimos y ni postre vamos a pedir. Y esto habrá que llevárselo, porque es demasiado, demasiado comida. Entonces, esta vez no voy a poder firmar la película de piraña, porque en realidad se quedó, se quedó, se quedó mucha comida. Hay que buscar economía. A veces pedimos más de lo que necesitamos, y eso no es bueno ni siquiera para la salud ni para el bolsillo. Saquen sus propias conclusiones. ¡Que amo, que sí! ¡Que amo, que sí! ¡Que amo, que sí! Tengo una pregunta que a veces me tortura. ¿Estoy loco yo o los locos son los demás? ¡Me llevo comida! ¡Es demasiado comida! ¡A disfrutar! Ya comprendo por qué se llama el manicomio. Es que la calidad y los precios son de locos, chicos. Es que tienen que venir aquí, tienen que probar. Ya me llevo, por supuesto, mi tupper. Decir que estamos súper satisfechos. Que nos ha encantado el sabor de todos los platos que hemos degustado hoy. Por todo lo que hemos pedido, pagarán $29,40. Este sitio se llama Huachinche, el manicomio. Se encuentra en la calle del agua número 15, en Vega de San Mateo, justo al lado del mercado. Es un sitio pet friendly, por supuesto. ¡100% recomendamos! ¡Gracias! ¡Gracias!